buenos días amigos y suscriptores de youtube vamos en este vídeo a aprender cómo agregarle el porcentaje de la batería al ipad touch cuarta generación y al ipad touch quinta generación vamos con el vídeo bueno bueno chicos yo no sé por qué apple no le agregó el porcentaje de la batería y lo tienen todos los otros dispositivos menos en el ipad touch de cuarta y el ipad touch de quinta generación en este vídeo yo le voy a mostrar cómo agregarlo pero les voy a sugerir algo este vídeo es para súper expertos este vídeo es súper súper complicado vamos a necesitar al fado por supuesto necesitamos tener el jefe como lo tengo aquí debajo en caso de que usted no tenga el jefe que se lo voy a dejar aquí debajo de cómo hacer el jefe y todo lo que va a necesitar este o como les dije es para experto y vamos a dirigirnos a al fallo hay más dios ahí está le llamando de un segundo alto del núcleo que será en medio de un vídeo bueno como le siga diciendo una vez entramos a alfa nos vamos a dirigir a root porque necesitamos copiar algo desde la computadora e instalarlo aquí y aquí es donde lo vamos a instalar y a ti otra vez en un segundo le voy a tomar la llamada para ver que él quiere alto alto pero yo estoy en medio de un vídeo que pasó tengo la solución para el vídeo de poner el porcentaje para la ipod touch pero eso el vídeo que yo estoy haciendo ahora y tú sabes mucho más pero tú sabes el método que yo tengo que hacer ahora dime cómo es sí claro todo el que tiene gel break tiene sb setting yo creo que lo tengo aquí sí ok aquí estoy en sb sering entonces tienes que bajar hasta los mero abajo hay una opción que dice system options lo que déjame ver sb settings si ya lo existe en la opción oh wow míralo ahí donde apareció 60% qué fácil tienes porcentaje para tu ipod touch oh yo no me había dado cuenta que eso lo tenía no aldo gracias gracias se fue la llamada bueno ese fue aldo ayudándome en este vídeo ustedes ya vieron que es súper sencillo yo aquí lo voy a hacer otra vez para que ustedes vean nuevamente y terminar el vídeo con sb sering sino que yo lo tengo van lo pueden descargar en la repos de marciano phone vamos a ir donde dice six system option y aquí vamos a activar el numeric battery también ustedes pueden agregar el cabrón ahí arriba el operador y ponerle 80 o algo de ver pero yo no lo quiero de ver no yo no le presto atención a eso eso ahí se va a restaurar bueno parece que con zeppelin no me funciona pero yo tengo ahí el loguito de marciano phone arriba y como ustedes pueden ver 61% wow miren es increíble y ustedes no se imaginan el método que íbamos a hacer y gracias a aldo del núcleo me dio una llamadita y me ayudó a resolver ese problema eso ha sido todo por este vídeo mi gente como siempre si usted le gustó el vídeo una manito arriba dígame en su comentario si usted lo sabía esto o si usted estaba desesperado buscando esto que yo sé que muchos dentro y fuera de la comunidad estaban como locos buscando el porcentaje esto ha sido todo por este vídeo marciano phone cierta sección